Hoy en la misa vamos a usar la aclamación al memorial que dice Salvador del mundo, sálvanos, tú quien nos has liberado por tu cruz y resurrección. Eso lo respondemos cuando el Padre dice, este es el misterio de la vida. ¿De acuerdo? Aquí nosotros vamos a hacerlo más fuerte por si no la conocen, pero la repito otra vez. Salvador del mundo, sálvanos, tú quien nos has liberado por tu cruz y resurrección. Gracias. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. 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 siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma sea el principio de una verdadera conversión a ti y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. por nuestro Señor Jesucristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor. Todavía es tiempo. Vuelvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuelvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso. Lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición. Que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. toquen la trompeta en Sion. Promulguen un ayuno. Convoquen la... Reúnan al pueblo. Salen en la reunión. Junten a los ancianos. Convoquen a los niños. Aún a los niños de pecho. que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloran los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no se digan los paganos, ¿Dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llene de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, tenemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con tu espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo, rey de la gloria. Delante de los hombres para que los vean, de lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Entonces, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. En el año 1996, era la primera cuaresma que yo pasaba en el pueblo de Rupert. Y yo no conocía a nadie allí. Yo llegué en julio, estuve ahí todo el verano, y después, en el 1996, pronto, después de Año Nuevo, empezó la cuaresma. Y yo no conocía a mucha gente. Sin embargo, ya algunas personas me conocían porque estaba celebrando la misa en la iglesia. Y un viernes, yo creo que era el primer viernes de la cuaresma, una señora muy activa en la iglesia americana, me vio que yo estaba en la venta de hamburguesas en el Burger King de Rupert. Y la señora, desde 1996 hasta este año, antes de empezar la cuaresma, me mandó una tarjeta diciendo, recuerda que los viernes no se come carne. Me vio comprando una hamburguesa el mero viernes del primer viernes de la cuaresma. Entonces, la cuaresma tiene sus cosas que hay que saber entender. Uno deja de comer carne porque uno quiere sacrificar algo que a uno le gusta. Sin embargo, uno va a los países pobres como México, como Colombia y Sudamérica, la gente come carne cuando puede, no cuando quieren. Entonces, para ellos, no comer carne casi no significa nada. Pero para las gentes que viven en países afluentes como aquí, uno ya entiende que tiene que mortificar el cuerpo para que el cuerpo sepa que hay algo más importante en la vida que es nuestra relación con Dios. La primera lectura del profeta Joel dice, vuelvan y encuentren a su Dios. Y realmente en ese tiempo en que Joel estaba hablándole, la gente estaba andando por caminos muy diferentes de lo que Dios quería. Sin embargo, dice la palabra de la Biblia en Joel, vuelvanse a Dios que ustedes todavía tienen oportunidad de convertirse. Cuando yo estaba estudiando la filosofía en la formación para el sacerdocio, conocí en el seminario un muchacho de la misma edad mía, unos 20, 21 años. Y él vivía en un pueblito más al norte donde yo vivía. Sin embargo, él me invitaba a que visitara la casa de ellos. Y la casa de ellos era formada por siete hombres, incluyendo el muchacho del seminario, el papá y la mamá. El papá no se metía con nadie, era muy calladito, tenía una tiendita en el cuarto de adelante. Y la mamá era modista. Y la mamá era la que mandaba, la que daba todas las órdenes. Ella era modista y trabajaba mucho para ayudar a sostener la familia. Y Aura se llamaba la señora. Aura era bien devota de la iglesia, rosario todos los días, misa constante, confesiones, todo lo que un católico hace. Pero tenía el vicio de fumar. La señora fumaba cigarrillo unos 20 cada día. Entonces, como ella era tan católica, cuando llegaba el tiempo de la cuaresma, ella decía, yo tengo que sacrificar algo que a mí me gusta. Y dejaba de fumar. La señora dejaba de fumar. Y una vez me contaron la historia que los muchachos, como en la cuarta semana de cuaresma, fueron y se arrodillaron delante de la mamá. Le dice, mamá, por la paz de la familia, empieza a fumar otra vez. Uno no hace un sacrificio en la cuaresma y uno se vuelve un ogro o un león porque está mortificado, porque no puede fumar o no puede tomar o no puede comer esto o aquello. Y entonces le dedica su ira, su coraje interior. Y los que pagan la penitencia de la señora son, en el caso de Aurora, los hijos que le tuvieron que decir en la mitad de la cuaresma, mamá empieza a fumar otra vez. Entonces, la cuaresma es un tiempo en el que nosotros tenemos que pensar que debemos volver a Dios, convertirnos. Convertirnos quiere decir dejar atrás nuestra vida pasada de que no era una vida conforme a lo que Dios nos enseña para empezar a mirar las cosas como Dios las mira. si tengo la tentación de ser una persona que dice muchas mentiras. Entonces, en cuaresma es tiempo de uno decir, tengo que dejar las mentiras. Si soy muy gritón en la casa y todo lo que yo hablo, lo hablo golpeadito para que me oigan, mérmele. Mérmele porque en la casa no son sordos. Y más logra usted con una palabra de cariño que con una palabra que un grito. Si tiene, por ejemplo, la tentación de envolverse en lo que se llama el deporte nacional de nosotros, que se llama el chisme, ser capaces de decir, yo voy a tratar de no hablar mal de nadie y si hay alguien que está hablando mal de alguna persona, le digo, no hablemos mal de nadie o me aparto. Si a mí me gusta decir palabras gruesas o groseras, vulgares, tratar de mirar que con las palabras vulgares no se llega a ninguna parte. Yo nunca he visto que alguien por maldecir o por decir una palabra vulgar haya logrado lo que quería lograr. por ejemplo, cuando el carpintero está martillando la puntilla, el clavo y se da en el dedo, con la maldición que echa se le va a sanar. Sabe que no. Lo único que hizo fue decir una palabra más grande de lo que podría cualquier persona decir. si somos nosotros injustos, por ejemplo, que un padre de familia o una madre de familia que tienen algo de tiempo y que por la noche podrían gastar tiempo con la familia, pero prefieren mirar la telenovela o el partido de fútbol y dejar que los niños se acuesten sin una expresión de cariño. Todo eso conforma un mundo de cosas que tenemos que poner delante de nuestros señores y decirle, Señor, con tu fortaleza, con tu apoyo yo puedo cambiar y empezar a ser más verdaderos, empezar a ser más cariñosos, empezar a ser más decentes en la manera como hablamos. Entonces, la cuaresma está basada en tres cosas, oración, ayuno y ayudar a los pobres. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que ustedes del dinero que dan a la iglesia, de cada dólar, la iglesia entrega a causas necesitadas como la escuela, como San Vicente de Paul, 30 centavos de cada dólar. O sea, que ustedes, aunque no lo entiendan, están ayudando a la causa de los pobres. Pero en el tiempo de cuaresma deberíamos pensar en alguien que está necesitando algo y que yo personalmente pueda ir, que no sea a través de la parroquia, intencionalmente ir y ayudar a esa persona. Puede que no sea una cosa material, pero que sea una cosa espiritual y, por lo tanto, toma más esfuerzo ir y visitar a esa persona y tenderle una mano para que ella se consuele. Entonces, oración, todos los viernes tenemos el Viacrucis aquí en la iglesia a las siete de la noche. Todos los sábados tenemos el Rosario aquí en la iglesia a las siete de la noche. Tenemos la oportunidad de asistir a la misa y las confesiones todos los sábados a las tres de la tarde. Y el día veinticuatro de marzo veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho van a venir los misioneros siervos de la palabra de México a estar con nosotros aquí y las personas, por ejemplo, que quieran que ellos vayan a visitarlos en sus casas se apuntan y va a haber una misión de ese tipo aquí en nuestra parroquia para que entendamos la palabra de Dios desde la perspectiva de los misioneros. O sea que falta de oportunidades no hay. Hay muchas oportunidades para crecer en el deseo de vivir una vida mejor que es la conversión. Que esta cuaresma sea para todos nosotros una oportunidad de cambiar nuestras vidas de pie. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios, Padre, que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Señor Dios, que te apiada de quien se humilla y te muestras benévolo para quien te hace arrepiente. Inclina piadosamente tu oído a nuestra súplica y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza para que perseverando en la práctica cuaresmal merezcan llegar purificada su conciencia a la celebración del misterio pascual de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El domingo pasado les expliqué que la ceniza según el Papa este año por cuestiones de precaución no se va a hacer la señal de la cruz en la frente sino que se va a rociar la ceniza en la cabeza. no es algo nuevo en Roma el Papa recibe la ceniza en la cabeza en muchos países hacen eso y en la Biblia misma cuando hacían penitencia se rociaban la cabeza con ceniza entonces este año por cuestiones de seguridad la ceniza se va a imponer de esta manera nosotros ya la recibimos varias veces este día entonces vamos a ir hasta donde están ustedes recuerda que eres polvo y al polvo volverás arrepiéntete y cree en el Evangelio recuerda que eres polvo y al polvo devolverás recuerda que eres polvo y al polvo devolverás recuerda un saludo con un saludo con un saludo cuando hacían en la Biblia por esta sedicia recuerda que eres polvo y el polvo es devolver recuerda que eres polvo y el polvo es devolver recuerda que eres polvo y el polvo es devolver recuerda que eres polvo y el polvo es devolver recuerda que eres polvo y el polvo es devolver recuerda que eres polvo y el polvo es devolver recuerda que eres polvo Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así, no es así, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así, no es así, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. Recuerda que eres polvo y el polvo es devolver, porque somos pecadores, no es así. ¡Gracias por ver el video! 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 Dejo mi paz, le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no estoy digno de que este se me casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero del Cuerpo de Cristo. Amén. Este es el ayuno que agrada al Señor. Este es el ayuno que agrada al Señor. Señor, yo no estoy digno de que este se me casa. Señor, yo no estoy digno de que este se me casa. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, yo no estoy digno de que este se me casa. Amén. Señor, yo no estoy digno de que este se me casa. Amén. Amén. Señor, yo no estoy digno de que este se me casa. Amén. Señor, yo no estoy digno de que este se me casa. Sánchale el cuento de los hermanos, y darte el corazón y me despido al Señor. Este es el ayuno que agrada al Señor, este es la ciencia de la conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor, el cuerpo de Cristo, 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 el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que Dios te bendiga, Padre, y te bendiga, exactamente. El Dios te bendiga, Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Este es el ayuno que amaba En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El cuerpo de Cristo 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 Este es el ayuno que amará En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Este es el ayuno que amaba al Señor 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 Amén 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 La misa ha terminado Podemos seguir en paz Nos vemos gracias Que les vaya bien Amén 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 Perdón por haber vivido sin cuidar de los demás.